Las diferentes playas de la zona norte del estado continúan con gran afluencia de bañistas tanto locales como extranjeros que han incluso superado el 90% de ocupación. Playa Norte en Isla Mujeres, Playa del Niño, Langosta y Delfines en Cancún son las que mayor número de bañistas registra sin que hasta el momento se haya podido detectar anomalías en el agua, así lo asegura Javier Toledo Alvarado, coordinador contra riesgos sanitarios de la zona norte, quien añadió las albercas y balnearios se encuentran en la misma condición. También se hace muestra de albercas públicas y privadas, todas han salido con la calidad, han cuidado ese tema el sector empresarial para que los visitantes puedan tener la seguridad de que están en un lugar limpio, no tengan ninguna bacteria. Por otra parte comentó que los operativos a comercios continúan de manera permanente y de igual manera no se han registrado situaciones de preocupación. El tema de lo que para nosotros es bienes de servicio que son bares, restaurantes, centros de consumo, se están haciendo las verificaciones necesarias. Desde que entramos a la fecha los empresarios y los sectores de asociaciones, llámese Canaco, Asociación de Hoteles y Canacintra, nos han apoyado mucho con las capacitaciones a los empresarios y hasta el momento han cumplido con faltas menores que son limpieza profunda o alguna falta de tarjeta de salud. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Luis Mas, Notivision.